Que bonita se ve, ya miro que la mire El regional mexicano Y me sonrió, le gusté y me gustó A cargo de DJ Miguel Hernández Esta como pa' mi, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quieran Y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50 Serenatas, besos Serenatas, besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Pero a la antigüita A la antigüita Usted no es opción Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar Pa' festejar Que la tóxica Ya dejó el nido Chale DJ Miguel Hernández Tocando pa'l despecho No quisiste Hacer bien las cosas Pudiste Y ahora pensar en el desquite Es prioridad Y en la peda Ya sabes que sobra quien quiera Pues no anduviste con cualquiera Por aclarar Me anda faltando una peda Quien jala conmigo Pa' festejar Que la tóxica Ya dejó el nido Chale Me dejaste un chingo De inseguridad De Si digamos que la vida Echa un desmadre Y eso No Se va a Bien Irme Una sacudida Y puro pa' delante Que oportunidades Todavía hay bastantes El mundo es Muy grande No te creas Tan importante Edén Muñoz Edén Muñoz Chiquitita Edén Muñoz Chiquitita Conmigo Pa' festejar Pa' festejar Y puro pa' delante Y puro pa' delante Que oportunidades Todavía hay bastantes El mundo es Muy grande No te creas Tan importante Pa' el despecho Y el licor Está DJ Miguel Hernández La vida es tan cortita Por eso la disfruto Con amigos Verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada Siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto Son poquitos Pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso Se me va a chitar su madre Mi amistad no es de menta Yo la doy Si la respeta Hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que nomás son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Me gustan los parís y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy el cerdo Por eso la paso contento En la peda Y de vez en cuando Le entro a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesuda No tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi entierro Música de banda Echeme lo que da Y una de un ganas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy el cerdo Por eso la paso Contento en la peda Y de vez en cuando Le entro a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesuda No tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme En el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que me da mi entierro Música alemanda Echeme lo que da Y una de un ganas Por si hay otra vida Seguir la parranda Música alemanda Música alemanda Música alemanda